¿Cómo saber qué aplicación está utilizando un puerto determinado de mi sistema? ¿Cómo saber qué aplicación está utilizando un sistema? ¿Cómo saber qué aplicación está utilizando un puerto determinado de mi sistema Windows? Entonces, en la consola de Windows, en el CMD de Windows, vamos a usar el comando netstat haciéndolo de la forma que se muestra en el vídeo. Y al final del comando netstat vas a pasar el puerto que está causando el conflicto. En este ejemplo se está utilizando el puerto de MySQL, el puerto 3306. Pero este mismo comando podría valer para cualquier puerto que esté causando conflicto en tu máquina. Entonces, la información más útil que vamos a extraer de este comando es el ID de la aplicación que está utilizando este puerto. Al conocer el ID, el identificador de esta aplicación, la vamos a poder detener utilizando el administrador de tareas de Windows. En el administrador de tareas, abrimos el monitor de recursos. Y en esta columna de los IDs buscaremos el ID, el identificador de la aplicación que está causando el conflicto. Y cuando lo encontramos, lo detenemos. Esta es una de las formas de solucionar el problema de aplicaciones que utilizan un mismo puerto.